Buenas tardes, a continuación el señor Mario Guamán y el señor Ministro de Trabajo. Bueno, muchísimas gracias y con la presencia de Mario lo que nosotros queremos es remarcar el compromiso y la visión que tiene este nuevo gobierno respecto del trabajo. Como lo hemos venido conversando con los sectores empresariales y las organizaciones de trabajadores, nuestro concepto del trabajo es que este va a ser el sostén del crecimiento económico sostenido del país. Pero así como va a ser el instrumento para garantizar este crecimiento económico sostenido del país, queremos que además el trabajo sea el instrumento de inclusión social por excelencia. Si las personas en el país tienen trabajo van a poder garantizar un ingreso que les permita combatir, que les permita enfrentar y superar sus necesidades y combatir su pobreza. Pero queremos que sea un trabajo como lo mandan las reglas de la Organización Internacional del Trabajo, que sea un trabajo decente. Y para que sea decente tiene que cumplir condiciones laborales adecuadas de respeto a los derechos de los trabajadores. Y por eso es que el día de hoy es que se ha promulgados esta ley de seguridad y salud en el trabajo, que fue consensuada por el Congreso de la República y que hoy se cristaliza como una realidad para el país. Pero en este compromiso y en esta visión de trabajo decente también es el otro compromiso, cómo generamos más empleo decente en el país. Y en esta idea de generar más empleo para combatir el desempleo y el subempleo que existen en los diferentes departamentos, es que hemos reconvertido el programa de emergencia social productiva que se llamó antes a trabajar y luego construyendo Perú, por este nuevo programa de empleo social inclusivo que es Trabaja Perú. Pero además con ese programa se va a dar oportunidades laborales a las mujeres y hombres de las 195 provincias que existen en nuestro país. Pero queda además un sector que es el sector pujante, el sector del futuro del país, que son los jóvenes. Y para ellos es que estamos reconvirtiendo el programa Pro Joven orientado fundamentalmente a capacitación juvenil en un programa de empleo para jóvenes. Y ese programa de empleo para jóvenes que se denomina Jóvenes a la Obra, pues también tendrá que tener presencia en los 24 departamentos y no solamente en algunos como ahora se viene dando. Es dar el salto de jóvenes con capacitación para trabajar a jóvenes capacitados y con un empleo o con un emprendimiento. Y en este esfuerzo el concurso del sector privado, de las empresas, va a ser una necesidad. Todo esto lo haremos siguiendo el mecanismo de concertación. Seguiremos dialogando y concertando con empresarios y con trabajadores. En la convicción de que solamente teniendo políticas que nazcan de un acuerdo, estas van a ser mucho más legitimadas, duraderas y dar sostenibilidad al crecimiento económico con inclusión social. Mario. Asumo todo lo expresado por el señor Ministro de Trabajo porque efectivamente es fundamental generar empleo digno o decente como lo preconiza la OIT. Y creo que todos los esfuerzos deben de ser para enfrentar la informalidad de más del 60% de trabajadores que no tienen ningún tipo de derecho, no tienen posibilidades de jubilarse, de tener vacaciones, entre otros aspectos. Creo que debe estar focalizado sobre todo en los sectores de uso intensivo de mano de obra, como son las micro y pequeñas empresas. Y el diagnóstico que ya viene desde los años 90, no han tenido de parte de los gobiernos anteriores una firme decisión. El diagnóstico tiene que ver con el crédito promocional, que no tienen el 60% de los micro y pequeños empresarios. Estoy seguro, como lo ha dicho el Ministro de Trabajo, que van a enfocar entre los principales objetivos el trabajo decente, que es muy fundamental para que todos los trabajadores tengan derechos, haya mayor mercado interno, pueda comprarse más y las empresas puedan ganar más. Conjuntamente con eso, quiero saludar la promulgación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo para proteger la vida de los trabajadores. Este proyecto lo hemos venido promoviendo desde el 2007 y el gobierno anterior siempre se negó a promover justamente este proyecto. Quiero saludar también a Daniela Bugataz, ahora Presidente del Congreso de la República, quien asumió el proyecto, conversó con las demás tiendas políticas representadas en el Congreso y se aprobó la ley que ahora el Presidente de la República, en un acto de justicia y honrando sus compromisos de cambio, ha asumido el proyecto de ley. Pero también ha cumplido con dar un aumento del salario mínimo en un primer tramo que nosotros reiteramos nuestros saludos y consideramos que deben de haber los demás cambios, por supuesto, progresivamente para que los peruanos sientan que el crecimiento económico tiene que estar aparejado con la justicia social. Bueno, a continuación empezamos con la ronda de preguntas. Buenas tardes, Ministro. Fabiana Sánchez de Perú 21. Mi primera pregunta es, ¿cuánto de inversión va a ser el Estado para estos dos programas? Y segundo, en este trabajo que están haciendo ustedes por cambiar lo que es el empleo temporal, ¿van a modificar la ley de contrataciones temporales? En el tema de inversión, lo que nosotros haremos es, primero, tenemos recursos de los remanentes que están quedando de los programas anteriores, tanto de Construyendo Perú como de Pro Joven. En el caso de Trabaja Perú, partiremos con una inversión de los recursos que quedan, que son prácticamente nada, alrededor de 15 millones de soles. Y en el caso del programa Jóvenes a la Obra, partimos con un monto de aproximadamente 8 millones de soles. Esos serán los fondos de semilla. Obviamente, toda reconversión de los programas requiere recursos del Tesoro Público en este momento. Nosotros tenemos ya una propuesta enviada al Ministerio de Economía y Finanzas con la finalidad de utilizar los recursos repriorizados del presupuesto de este año. ¿En qué sentido? Hay recursos que no se han podido utilizar en el marco de un decreto de urgencia que emitió el gobierno anterior y nosotros apostamos a que justamente tanto el programa Trabaja Perú como Jóvenes a la Obra puedan canalizar estos recursos no utilizados durante este año. Obviamente, para el próximo año tenemos ya un presupuesto planteado y sugerido y que el Ministerio de Economía viene integrando conjuntamente con los demás sectores. Si ustedes me dicen cuáles son los montos estimados para, por ejemplo, un programa como Trabaja Perú, para el próximo año tiene un monto estimado de alrededor de 500 millones de soles. Pero no son 500 millones de soles los que nosotros estamos solicitando al MEF. Para el presupuesto estamos solicitando 262. ¿Eso qué quiere decir? Prácticamente el 50%. Y entonces ustedes dirán, ¿de dónde sale el otro 50%? Sale justamente de las contrapartidas con las municipalidades y con los gobiernos regionales. O sea, un criterio adicional será ayudar a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales que tienen recursos que no utilizan a ejecutarlos en programas de generación del empleo. Y en el caso de lo que tiene que ver con lo que son los tipos de contrato temporal, obviamente esto es una norma que nosotros queremos canalizarlo a través del proyecto de la Ley General del Trabajo. En donde hay toda una tipología normativa respecto de esta norma. Pero respetaremos, en el caso de los programas actuales, respetaremos escrupulosamente lo que ya existe. Ministro, buenas tardes. Cecilia Rosales, del Diario de Comercio. En el gobierno anterior ya existía el programa Construyendo Perú y Projoven. ¿Cuál es la diferencia con estos programas que se están lanzando? ¿Es solo un cambio de nombre? ¿Hay un cambio de estrategia? Es un cambio de enfoque. Recuerde usted que el año 2001 se creó el programa de emergencia social productivo llamado A Trabajar. Ese programa de emergencia social productivo A Trabajar realizaba fundamentalmente proyectos. En el año 2006, el que estaba a cargo del Ministerio de Trabajo era el A Trabajar Urbano, porque el A Trabajar en el ámbito rural estaba a cargo de FONCODES. Pero en el caso del que estaba en el ámbito urbano, fundamentalmente realizaba trabajos de pequeñas obras de infraestructura urbana. en el año 2006 se le cambió de nombre a ese programa y de A Trabajar Urbano se pasó a nombre de Construyendo Perú. Pero como Construyendo Perú, principalmente lo que hizo fue servicios, más que obra. Entonces, el ámbito, el tiempo laboral eran entre 20 y 24 días. ¿Para qué? O para pintar fachadas o para hacer actividades de limpieza o en calles o en acequias. Lo que nosotros estamos tratando es de reconvertir este programa para generar empleo en periodos mayores, de hasta cuatro meses, para que el producto de esa labor de las mujeres y hombres de zonas pobres, que puede ser tanto en ámbito urbano como en ámbito rural, tenga un impacto social. ¿Mediante qué? Mediante la realización de pequeñas obras de infraestructura social básica. Podrían ser muros de contención, podrían ser escaleras y escalinatas, podrían ser alguna infraestructura de riego tipo canal, podría ser alguna infraestructura productiva en una zona rural del país, de la sierra o de la selva, como puede ser una pisigranja. Es decir, es un conjunto de proyectos que hoy están embalsados en el Sistema Nacional de Inversión Pública y que podría, con un programa de este tipo, generando empleo, descargarlo de una manera sustantiva para aportar al desarrollo del país. No es un cambio de nombre, es un cambio de enfoque, es un cambio de estrategia y es un cambio de concepto de la generación del empleo para hacerlo mucho más inclusivo. Y en el caso de los jóvenes es también un cambio de enfoque, porque lo que estamos haciendo es que lo que era convertir a jóvenes desempleados sin capacitación en jóvenes desempleados con capacitación, lo que queremos es dar una oportunidad laboral y de emprendimiento para que los jóvenes puedan prosperar mejor. Ministro, Etel Flores de Diario 16. ¿Tienen un estimado, una proyección de cuántos empleos se van a generar y en cuánto tiempo? Mire, nosotros tenemos calculado que para el año 2012, que es lo que estamos promoviendo esta norma ya para el próximo presupuesto, que nos permita generar alrededor de 300 mil puestos de trabajo, con esto se benefician aproximadamente un millón de personas en el país y con las obras de impacto social pequeñas, llegaríamos a aproximadamente 5 millones de beneficiarios en total. Listo. Damos por concluida la conferencia de prensa. Agradecemos a los miembros de la prensa, al señor Ministro... Muchísimas gracias. ...y al señor Mario Guamá. Gracias. 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 Gracias.